Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Seguimos con las piezas del oso panda, en esta ocasión vamos a trabajar la cabeza. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos bajos, aseguramos el anillo con este punto que no se cuenta y cargamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aseguramos el anillo. Sacamos para nuestra marca. Vuelta 2, 2, 4, 6. Vamos a hacer en cada punto un aumento. Al final de la vuelta 2 tendremos 12 puntos. Vuelta 3, empezamos con 1 punto, 1 aumento, repetimos 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. 2 puntos. Vuelta 4, empezamos con 2 puntos, hacemos un aumento, repetimos 6 veces y al final nos quedarán 24 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Ahí ya vamos en la mitad. Vuelta 5, empezamos con 3 puntos bajos, 1 aumento, repetimos 6 veces y al final de la vuelta tendremos 3 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos. 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Terminamos entonces la vuelta. Vuelta 6, empezamos con 4 puntos, 1 aumento, repetimos nuevamente 6 veces y al final de la vuelta tendremos 3 puntos y al final de la vuelta tendremos 36 puntos. 3 puntos. 3 puntos. 4 puntos. 5 puntos. 2 y un aumento. Repetimos 6 veces. Al final de la vuelta nos quedan 42 puntos. Vuelta 8. Trabajamos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Ahora un aumento. 2, 4, 6. Nos estamos pasando. Un aumento. Repetimos 6 veces este motivo. Al final nos quedarán 48 puntos. Vuelta 9. Empezamos haciendo 7 puntos. 4, 5, 6 y 7. Y un aumento. Repetimos hasta terminar la vuelta y al final quedan 54 puntos. Vuelta 10. Empezamos nuevamente con 8 puntos. 3, y 8. Un aumento. Repetimos 6 veces y al final nos quedarán 60 puntos. Vuelta 11. Empezamos con 9 puntos. Y 9. Ahora el aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 66 puntos. Ahora desde la vuelta 12 a la 20 vamos a trabajar punto sobre punto. O sea, 9 vueltas, manteniendo los 66 puntos. Solo los 66 puntos que tenemos. Solo damos vueltas sin aumentos ni disminuciones. Nos vemos en la vuelta 21. Regresamos. Vuelta 21. Avanzamos 18 puntos. Y 18. Ahora, atentas amigas. Amigos, vamos a hacer 8 aumentos seguidos. En un punto, 2 puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, y 8. 8 aumentos seguidos. Ahora avanzamos 14 puntos. 13 y 14. Ahora nuevamente hacemos 8 aumentos y terminamos con 18 puntos. Nos quedan 82 puntos. Ahora de la vuelta 22 a la 28. Nuevamente vamos a trabajar punto sobre punto. Manteniendo los 82 puntos que tenemos. Regresamos a la vuelta 29. A trabajar amigas estas 7 vueltas. Regresamos. Vuelta 29. Avanzamos 15 puntos. 14 y 15. Hacemos una disminución. Solo tomamos los laterales y hacemos la disminución. Repetimos este motivo de 15 puntos 4 veces. Luego terminamos al final con 14 puntos. 15 puntos. Y al final de la vuelta nos quedarán 78 puntos. Vuelta 30. Empezamos con 11 puntos. 10 y 11. Una disminución. Repetimos 6 veces este motivo. Al final nos quedan 72 puntos. hasta terminar la vuelta. Entonces avanzamos. Vuelta 31. Nuevamente vamos a comenzar con 10 puntos. 9 y 10. Una disminución. Repetimos 6 veces. Al final de la vuelta nos quedan 66 puntos. 6 veces. Vuelta 32. Vuelta 32. Empezamos con 9 puntos. La vuelta con 9 puntos. 8, 9, y una disminución. Repetimos 6 veces. seis veces. Al final de la vuelta nos quedan 60 puntos. Vuelta 33. Empezamos con ocho puntos. Y ocho. Una disminución. Repetimos seis veces. Al final nos quedan 54 puntos. Vuelta 34. Empezamos con siete puntos. Y siete. La disminución. Repetimos seis veces. Al final nos quedan 48 puntos. Vuelta 35. Empezamos con seis puntos. Cinco y seis. La disminución. Repetimos seis veces. Al final de la vuelta nos quedan 42 puntos. Vuelta 36. Empezamos con cinco puntos. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Una disminución. Y repetimos seis veces. Al final nos quedan 36 puntos. Vuelta 37. Empezamos la vuelta con cuatro puntos. Una disminución. Y repetimos seis veces. Al final de la vuelta nos quedan 30 puntos. 3 puntos. Terminamos la vuelta con cuatro 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 puntos. Vuelta 38. Tres puntos. Una disminución. Repetimos seis veces. Al final nos quedan 24 puntos. Ahora, antes que se cierre más, rellenamos la cabeza. Ahora, un punto. Un punto. Dos. Y la disminución. Repetimos seis veces. Entonces, al final de la vuelta con cuatro puntos. Al final de la vuelta nos quedan 18 puntos. Ya vamos cerrando la cabeza. Como ven, a mí me está quedando enorme. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con gancho y con esta lana chenil. Por eso está grande. Pero ya les dije el patrón. Tienen tres opciones. Tres opciones. Hacer con hilo más delgado que les puede salir pequeño. Y con el hilo que hice, el osito, también que les di las medidas, les va a salir ese tamaño. Entonces, tenemos tres opciones, las cuales quería mostrarles siempre para que vean la diferencia del grosor de lana o hilo y gancho. Ahí podemos ver entonces. Vuelta 40. Hacemos un punto, una disminución. Repetimos seis veces. Al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos. Así hasta terminar la vuelta. Vuelta 41. Hacemos seis disminuciones. Bueno, ahora cortamos el hilo, la marca y vamos a cerrar esta parte. punto. Tomamos los laterales de los puntos para cerrarlo bien. Espero que les esté gustando este proyecto a quienes son amantes de los ositos panda. Así lo cerramos y ya todos los puntos. Ahí está. Aseguramos y hemos terminado la cabeza del osito panda. Así quedó la cabeza del osito panda. Esta es la forma en que tiene que quedarles. No importa el tamaño, esta es enorme. La que hicimos es mediana y si quieren más pequeño trabajarán con hilo más delgado y gancho más delgado. Si les está gustando este proyecto, no olviden regalarme un like. Y si aún no están suscritos, les invito a suscribirse, activar la campanita para que les llegue la próxima notificación. Saludos y bendiciones para todos y todas. Gracias por ver el vídeo. Les Gracias por ver el video.